¡Suscríbete al canal! Estoy de nuevo con otro vídeo, esta vez os enseño un teléfono móvil, este es el Xiaomi Mi A1, se ha hablado mucho de él y seguramente habréis visto un montón de análisis y leído mucho sobre él. Como veis, la marca Xiaomi, como ya os he dicho, su construcción es completamente metálica. Frontal de cristal, parte trasera metálica. El frontal, esta pantalla es IPS de 5,5 pulgadas de resolución 1090 x 1080. Una cámara frontal de 5 megapíxeles. Altavoz. En la parte inferior, el altavoz. Puerto USB tipo C y un jack de 3,5, que este aún no se lo han quitado. Menos mal. En este otro lado, botón encendido-apagado, subir-bajar volumen. También, aquí la bandeja para tarjeta microSIM, nanoSIM y para expandir con microSD. En la parte superior, solamente un micrófono, cancelación de ruido y infrarrojos. Y para finalizar, la parte trasera, el logo de Xiaomi, Android One, porque como sabréis, este teléfono móvil corre bajo Android puro. 8.0 es la versión actual. Sensor de Waze dactilar, doble flash LED y doble cámara, que incorpora cámaras de 12 megapíxeles y tiene un zoom óptico por 2, lo que equivaldría a la cámara principal, 26 milímetros, más o menos, y cuando aplicamos el zoom, 50 milímetros. Es muy delgadito y siente bastante bien la mano. Bordes así un poquito redondeados, tanto por delante como por detrás. Aquí como una pequeña banda, por arriba y por abajo, que en este modelo, el negro, no se nota casi, pero imagino que será para tener una mayor cobertura. Este modelo corresponde al de 4 gigas de memoria RAM y 64 interna. Es expandible hasta 128 gigas. Los colores que están disponibles son rosa, oro, oro, negro y rojo. Que por cierto, el rojo está muy guapo. Lo que pasa es que es más caro que, por ejemplo, este color negro que veis aquí. Pasado de siempre, cuanta más demanda hay sobre un color en concreto, pues más suele subir el precio. Y como os he dicho, no es un móvil precisamente grande. Bueno, en grosor me refiero, porque el tamaño es un 5,5 pulgadas. Como veis, la parte superior e inferior podían haberla aprovechado un poco más, aunque en esta parte frontal hay serigrafiado el bot multitarea, home y retroceso. Las medidas que tiene son de 155,4 milímetros, por 75,8 milímetros y por 7,3 milímetros. Ya veis que no es un teléfono precisamente grueso, aunque tampoco es que sea pequeño de tamaño. Es un poco alto, la verdad. Este modelo, como ya salió hace tiempo, no corresponde a la moda que está actualmente de teléfonos con pantalla casi completa, llenando el frontal del terminal. Pero bueno, este panel IPS es bastante bueno. Brillo exteriores funciona muy bien. Incluso el brillo mínimo también está bastante bien. Un panel bastante bueno. La batería es de 3.080 miliamperios y dura muchísimo. Las primeras cargas me ha durado unos dos días y de sobra. Apurándolo bastante y aprovechando bastante, o sea, usándolo mucho, día y medio más o menos, me ha llegado bastante bien. También, que sepáis que posee un Snapdragon 625 y el Adreno 506. Y su procesador es de 2 gigahercios. La velocidad del detector de huellas es bastante rápida. Hay modelos más rápidos, si es verdad, pero como podéis observar, se detecta la huella bastante rápida. Y no suele fallar. A mí no me ha fallado nunca. Incluso a veces con los dedos mojados no me ha fallado y he cogido la huella. Bueno, como os decía, este modelo tiene versión Android 8.0. Como podéis ver, actualización del sistema, actualizado Android 8.0. Aquí la forma de sacar el menú es distinto. También tenemos este menú de opciones que se puede configurar totalmente. Se mueve muy bien, la verdad. Es que la rapidez de este terminal es muy buena, aún no teniendo un microprocesador de última generación. Me refiero a los 835 o los 845. Por eso, ninguna queja en cuanto a rapidez de sistema, soltura, con OK Google... Bueno, con un montón de opciones que hacen de este teléfono un terminal de los mejores en su rango. Incluso en calidad-precio puede que sea el mejor que en el mercado. Tenemos múltiples opciones, red wifi, dispositivos conectados, reglas de no molestar... Porque aquí, en este menú, le damos a este botón y ya no nos molestaría. No recibiremos ningún tipo de notificación, de alarma, de sonido... O sea, que está muy, muy bien. Y como os decía, batería, pantalla, sonido... Como siempre en sonido tenemos las opciones avanzadas, auriculares... O sea, está muy bien. O sea, es como un Xiaomi. Diseño Xiaomi, completamente construcción Xiaomi, pero con un corazón de Android puro. Bueno, accesibilidad, servicios de mi. También tenéis Google, no sé, un móvil que a mí me ha gustado mucho. Deciros que la cámara de fotos tiene modo HDR, tiene múltiples opciones, audio, modo belleza, cuadrado, temporizador, enderezar, till shift, panorámica, manual, selfie en grupo... Está muy bien. Bien, y la cámara de vídeo llega hasta resoluciones de 4K y si lo ponemos a 720, puede grabar a 120 fotogramas por segundo. Como siempre, cámara lenta y timelapse. Y aquí tendremos más opciones de vídeo. El HD, como veis, vídeo 4K. Bueno, enfoque continuo. Bueno, antibandas por si, por ejemplo, televisores que van a 50 Hz o 60 Hz o que lo detecte de forma automática para que no veamos esa banda que a veces nos aparece en los monitores. Está bastante automático. La cámara de fotos, con buena luz, saca muy buenas fotos. Incluso con HDR tiene un muy buen rango dinámico, aunque sí es verdad que ralentiza un poco al ponerlo en HDR. De ser porque ha de tomar varias fotos y por eso se ralentiza. Pero una fotografía normal no tendréis ningún problema con ella. Modo selfie también tenéis. Si tenéis modo retrato con desenfoque, que lo hace, por cierto, bastante bien. Os pondré una foto para que la veáis. Es algo yo. No es una cosa, pero es lo que hay. Y de este terminal, no sé, poco ya que deciros. Lo único que la huella, el detector de huella sotila resiste en la parte trasera, no en la parte frontal, como a mí me gustaría. No sé, yo me he acostumbrado al Xiaomi Redmi Pro y está colocada en el frontal y para mí me es más cómodo. Si lo tengo apoyado en una mesa, me da un poco de pereza tener que levantarlo para desblocarlo con la huella atelar. Si lo tengo encima de la mesa, con cualquier dedo, puedo desblocarlo sin problemas. Pero bueno, es una opción más. Habrá gente que le guste, otros que no. Y también deciros que el sonido, tiene un sonido bastante potente. Está bastante bien el sonido, muy bien el sonido. También la pantalla funciona muy bien. Pantalla IPS de muy buena calidad y que no tendréis ningún problema aún en exteriores con luz de día. Veréis la pantalla sin ningún tipo de problema. Así que yo creo que este es un móvil muy recomendable. Si, bueno, teniendo la pega de la gente que le gusten móviles más pequeños, porque este ya os he dicho que es de 5,5 pulgadas. Hay gente que le gusta más de 5 pulgadas. Móvil que recomiendo a cualquiera que quiera un terminal de este tipo. Con Android puro, construcción de Xiaomi. Los precios, que ya es lo único que me quedaría. Pues varía. Ya sabéis, si vais a páginas chinas, lo encontraréis más barato. No sé si por este modelo de 64 y 4 de memoria interna y 4 de RAM. Creo que está por los 170, 180, bueno, 180 más que nada. Por ahí, subiendo quizás a los 200. Si veis en páginas españolas, pues estará más caro. El modelo de 32 GB, no sé si ronda los 200 y el de 64 en los 220. Bueno, ya os pondré enlaces para que podáis verlo por vosotros mismos. Y aún así, ya sabéis, los precios, por ejemplo, en Aliexpress varían. La página oficial que ya tenéis, página para España de venta directa, online o incluso tienda física en España. Aunque solo creo que hay dos, una en Madrid y otra en Barcelona. La Barcelona la han abierto hace poco. Pero bueno, os recomiendo echarle un vistazo si os interesa un móvil con una pantalla con 5 pulgadas. Android puro, si no os gusta el sistema operativo de Xiaomi. Y muy cuqui, ya veis. Delgadito. Sensor de huella que funciona muy bien. Cámara, que bueno, no os lo he dicho, pero con poca luz. No es que sea gran cosa. Pero bueno, un móvil que va bastante bien. Y ya os digo, muy, muy rápido. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en próximos videos. Adiós. Estoy tentado en quedarme en él, pero no sé. Mucho, la verdad. ¿Halo? Sí. Es el presidente de Estados Unidos. Es que... Qué cojones es ese, ¿no? ¡Gracias!